Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Baja y Disposición de Bienes Muebles Patrimoniales. Le saluda Cecilia Rodríguez, Coordinadora de Capacitación y Certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos también que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del Evento. Es importante para nosotros tenerlos registrados y así invitarlos a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Leslie Navarro Hidalgo, Especialista de Gestión de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ella va a desarrollar el tema Baja y Disposición de Bienes Muebles Patrimoniales. Adelante, Leslie. Muy buenos días, Silvia. Gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Mi nombre es Leslie Navarro Hidalgo, Especialista de Gestión Patrimonial de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento. Les brindo un caluroso saludo a nombre de la Directora de la Dirección de Bienes Muebles, Alicia López. Y en esta oportunidad vamos, el webinar va a tratar sobre la baja y disposición de bienes muebles patrimoniales. He marcado siempre en lograr una óptima y eficiente gestión de los bienes muebles, que son de propiedad de las entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Abastecimiento. Gracias. Primera disposición, por favor. Bueno, nuestra exposición se va a enmarcar en la Directiva 06. Esta directiva fue emitida en el 2021 y tuvo una modificatoria en el 2022, en diciembre. Esta directiva es la base legal para poder gestionar nuestros bienes muebles patrimoniales. Esta directiva comprende temas como los actos de adquisición, los actos de saneamiento, los actos de transferencia, mantenimiento, aseguramiento. Y el día de hoy nuestra charla va a tratar sobre dos procedimientos esenciales en la gestión de bienes muebles. Entonces, la baja de bienes muebles patrimoniales y la disposición final. Entonces, vamos a enfocarnos en esos dos aspectos el día de hoy. Siguiente, por favor. Bien, quería empezar la exposición con esta imagen. Al lado izquierdo ustedes tienen la fotografía de algunas entidades que hemos podido supervisar, en las que los bienes están en los depósitos por largo tiempo. Se observa que los bienes están deteriorados en algunos casos, almacenados, ocupando espacios que no deberían ocupar. Y al lado derecho tenemos la situación óptima. Bueno, entonces, a través de esta charla lo que queremos es darle algunos alcances para que ustedes puedan realizar las acciones que correspondan sobre estos bienes muebles que están a la mano izquierda. Para que puedan ser dados de baja, para que puedan ser dispuestos y así se liberen espacios y podamos tener la situación de la figura de la mano derecha. Lograr que nuestros espacios se desocupen, disponer nuestros bienes de acuerdo a la normativa y lograr la gestión óptima que es lo que esperamos. Entonces, vamos a empezar con la baja de bienes patrimoniales. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es la baja de bienes patrimoniales? Esta baja consiste en extraer de los registros patrimoniales y contables aquellos bienes que por sus características ya no son útiles a la entidad por subsumirse en alguna de las causales de baja. Una vez que se extrae el bien del registro patrimonial, es necesario que también se extraiga el registro contable. Eso es muy importante a efectos de que cuando se efectúe el inventario de bienes muebles, no existen diferencias y no se produzcan los saneamientos. Entonces, es muy importante que la extracción patrimonial se refleje también en la extracción contable. No olvidemos ello. Cuando hagamos nuestras resoluciones de baja, siempre coloquemos de que se tiene que notificar a la oficina de contabilidad de la entidad a efectos de que realice esa extracción contable del bien que ha sido dado de baja. Entonces, ahora la segunda pregunta sería, ¿cuáles son esas causales que motivan la baja de los bienes muebles patrimoniales? Como ven en las figuras, tenemos estas causales reguladas. Vamos a hablar sobre las más importantes o las que podrían causar o las que causan confusión de acuerdo a sus conceptos a las entidades. Por ejemplo, el estado de chatarra, que está en la figurita que dice D, con el estado RAE, que está en la figurita que dice H. El estado de chatarra es la causal que se origina cuando el deterioro del bien es muy avanzado y lo inutiliza para sus funciones. Podemos aplicar este estado de chatarra para bienes como mobiliario u otros. A diferencia del estado RAE, que se aplica solamente sobre aquellos bienes que son considerados AE y que es un AE, un aparato eléctrico y electrónico. Entonces, tenemos que hacer esta diferencia de acuerdo al tipo de bien. Cuando un bien llega al fin de su vida útil y es mobiliario y está en estado inservible, aplicamos la chatarra. Si es un aparato eléctrico y electrónico, aplicamos RAE. ¿Y dónde puedo encontrar la lista de aparatos eléctricos y electrónicos? Si la entidad tuviera alguna duda, puede remitirse al decreto supremo que ha despedido en MINAN, donde regula el régimen especial de los RAE. Es el decreto supremo 09-2019-MINAN. En el anexo 2 de dicho decreto, hay una relación de los bienes AE, como equipos informáticos, equipos médicos y otros, que al final de su vida útil se van a convertir en residuos y van a aplicar esta causal que está regulada en la Directiva 6 de RAE. Bien, entonces, ahora hablemos de otra causal que también es muy utilizada por las entidades, que es la del estado de excedencia. Esta causal se aplica cuando el bien está operativo en perfectas condiciones, sin embargo, ya no le es útil a la entidad. Por ejemplo, si la entidad compró cierta cantidad de bienes porque se iba a activar una nueva oficina en la entidad. Sin embargo, luego esta oficina no se activa y estos bienes los tiene la entidad, pero ya no los va a utilizar. Entonces, se les puede dar de baja por la causal de excedencia. Recordemos que esta causal se remite a una ley, a la ley 27995, que nos dice que aquellos bienes dados de baja por causal de excedencia y que sean útiles al sistema educativo, deben ser entregados a centros educativos ubicados en zonas de extrema pobreza. Entonces, hay que tener muy presente este aspecto que nos señala esta ley para que estos bienes dados de baja por excedencia y que sean útiles al sistema educativo, sean entregados a estos colegios. Para eso, se establece un procedimiento que consiste en que la resolución debe ser remitida a la Dirección General de Abastecimiento, a efectos de que se publique en el portal o en la sede digital del MEF esta resolución y así los colegios puedan enterarse cuál es la disponibilidad de los bienes. Aquí le corresponde determinar si un bien es útil al sistema educativo, es una función de la entidad. La entidad debe determinar si, por ejemplo, es mobiliario o son computadoras, anaqueles o algún tipo de mobiliario que le pueda ser útil a los colegios. Luego tenemos otras causales que nos hacen más preguntas sobre la falta de idoneidad. Por ejemplo, que está en la figurita que dice el E. Esa causal se configura cuando, por el uso ordinario, el bien ya no tiene las condiciones óptimas y se tiene que efectuar la baja. Por ejemplo, el caso de los extintores. De repente un extintor sufre alguna caída o un guiño y ya no puede ser útil para las funciones para las cuales fue creado y se podría dar rebaja por esta causal de idoneidad. Nótese que esta causal no implica que el bien haya llegado al fin de su vida útil, sino que por alguna circunstancia ya no sea óptimo para el desempeño de sus funciones. Luego, otra causal que es importante mencionar es la sustracción. Esta causal de sustracción comprende la pérdida, hurto, robo o abigeato, en caso de semovientes, de los bienes muebles. Entonces, recordemos que cuando a un usuario le roban un bien que le fue asignado, por ejemplo, para que vaya a efectuar una comisión de servicios fuera de la entidad, este usuario debe comunicar inmediatamente dentro de las 24 horas este robo a la oficina de control patrimonial. También se debe presentar la denuncia correspondiente y con esa denuncia se va a sustentar el informe de baja por estas causales. Es importante recordar estos aspectos para la causal de sustracción. Bueno, ¿y qué sucede con aquellas causales o aquellas situaciones que no están reguladas como causales de baja? Sin embargo, podrían implicar la significar la extracción de los bienes de los registros patrimoniales. Para ello, la directiva ha diseñado la opinión favorable para la baja. ¿Qué quiere decir? Que la oficina de asesoría jurídica va a emitir conformidad para aquellos supuestos que no están previstos como causales, pero ameritarían la baja. Se necesita la opinión previa a esta oficina de asesoría jurídica de la entidad. Y con esa opinión, la oficina general de administración o lo que haga a sus veces, emite la resolución aprobando la baja por causal favorable. Entonces, esas son las causales de baja a tener en cuenta para poder ya extraer los bienes de los registros patrimoniales y contables. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuál es el trámite para aprobar la baja? Una vez que la oficina de control patrimonial o la que haga a sus veces en la entidad ha identificado la causal de baja, debe emitir un informe técnico en el que sustente la procedencia de dicha causal. Acompañando, por ejemplo, para el caso de sustracción, la denuncia policial. Una vez que se emite el informe técnico, este es trasladado a la oficina general de administración o lo que haga a sus veces, quien emite una resolución aprobando la baja. Esta resolución debe contener la causal, la descripción del bien, el valor del bien. Y en el caso de que la causal sea por excelencia, como se lo mencioné hace unos momentos, se debe especificar que los bienes son útiles al sistema educativo. Luego, una vez que ya se tiene la resolución de baja, ¿cuál es el paso siguiente? La directiva dice que dentro de los cinco meses de medida de la resolución de baja, se tiene que efectuar la disposición de los bienes, disposición de los bienes muebles, ¿no? Hay efectos de que estos bienes no ocupen espacios y se genere la situación que hemos visto en las fotografías del margen izquierdo, recuerden, al iniciar la exposición. Entonces, es importante que luego de efectuar la baja, dentro de estos cinco meses, podamos efectuar la disposición de los bienes muebles, ¿no? Y qué sucede con los bienes sobrantes, ¿no? Sabemos que hay bienes que no están registrados patrimonialmente ni contablemente, sin embargo, existen en la entidad y la entidad los usa o tiene pretensión de usarlos, ¿no? En este caso, la directiva ha diseñado el procedimiento de saneamiento de bienes sobrantes. Una vez que se identifica este bien, a efectos de incorporarlo en el patrimonio, se debe elaborar un informe técnico, ¿no? Que sustente la causal de sobrantes y luego la resolución para incorporar el bien a los registros patrimoniales. Pero, ¿qué sucede si este bien que la entidad ha identificado como sobrante no le es útil a la entidad? Tal vez ya el bien se encuentre en estado de chatarra o tal vez el bien está en condiciones operativas, pero la entidad determina que ya no le es útil. En esa situación, va a poder disponer la entidad del bien sin previamente ingresarlo al patrimonio, ¿no? Sería inoficioso que la entidad efectúe el alta de esos bienes sabiendo que no los va a utilizar, ¿no? Entonces, aquí la directiva nos permite esos bienes sobrantes, identificados, que no van a ser útiles para la entidad, poder disponerlos previo informe técnico de la OCP, y que los califique como tal, ¿no? Sobre los cuales ya se va a poder efectuar los actos de disposición que vamos a desarrollar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de disposición final, ¿no? Una vez aprobada la baja, ¿cuáles son los actos que yo puedo efectuar sobre los bienes muebles? Entonces, puedo efectuar actos de administración que implica ceder la posesión del bien por un plazo determinado a favor de otra entidad y para el cumplimiento de una finalidad pública. O puedo efectuar los actos de disposición que implican el otorgamiento de la propiedad a título gratuito, ¿no? Notemos la diferencia, ¿no? Mientras los actos de administración otorgan la posesión del bien y no requieren la previa baja, los actos de disposición otorgan la propiedad del bien y requieren la previa baja. ¿Cuáles son los actos de administración? La afectación en uso, ¿no? Este acto que seguro ustedes ya lo conocen, ¿no? Que implica para su aprobación la emisión de una resolución previo informe técnico, ¿no? Cabe mencionar que también nuestra directiva ha regulado que para situaciones de emergencia las entidades pueden otorgar una afectación en uso de sus bienes a través de solo la firma de un acta. Esto se hace para agilizar el procedimiento y que se pueda atender la emergencia sanitaria, ¿no? Esta figura fue utilizada mucho en las situaciones de emergencia que hemos tenido por las incidencias climatológicas, ¿no? Entonces, debemos considerar esto para tenerlo en cuenta. Luego, también, nuestra quinta disposición final de la directiva dispone que la entidad puede arrendar sus bienes. No está considerado como un acto de administración, pero si por ley la entidad tuviera la facultad de arrendar, lo puede hacer, ¿no? Basándose en su ley. Y los actos de disposición, como les mencionaba, que requieren la previa baja y son la transferencia, la donación, subasta pública y permuta. Entonces, también debemos tener en cuenta que dentro de los actos de disposición final, no se ha incluido la eliminación dentro del artículo 61, pero sí se incluye en la octava disposición complementaria final. Quiere decir, si la entidad, luego de hacer un análisis de costo-beneficio, determina que no resulta procedente subastar un bien, porque el bien, el lote de bien, no significa mucha cantidad de bienes y no va a obtener un valor, un retorno que esperaba. Entonces, puede optar por la eliminación. ¿Qué significa o qué supone esta eliminación? Supone la entrega de los bienes que han sido dados de baja por la causal de chatarra o que se encuentran en condición de chatarra y no van a ser utilizados por la entidad. Supone la entrega a un operador de residuos sólidos para que este operador, conforme a la Ley General de Residuos Sólidos, pueda disponer del bien sin alterar el ambiente. Es importante precisar que la eliminación le va a corresponder al operador de residuos sólidos. En ningún caso la entidad va a poder eliminar por sí misma bienes. Nos han llegado algunas consultas que nos dicen, ¿puedo yo como entidad quemar, incinerar, enterrar o destruir bienes? No, la respuesta es no. La directiva regula la figura de la eliminación, pero supone la entrega a un operador de residuos sólidos acreditado ante el Ministerio del Ambiente y en el marco de esta legislación sobre los residuos sólidos. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos un poquito más sobre el acto de afectación en uso. Como les comenté hace unos instantes, este acto implica el otorgamiento de la posesión y no requiere la previa baja de los bienes. Y se da para el cumplimiento de una finalidad pública. Por ejemplo, una municipalidad le puede pedir a un ministerio que le afecte un equipo amarillo, efectos de que pueda hacer algunos trabajos para mitigar la emergencia. Entonces, esta figura está totalmente autorizada en la directiva siempre y cuando se señale la finalidad pública y el plazo de la afectación va a ser por un año renovable y por otro año más. En total serían dos años que va a poder la entidad propietaria afectar sus bienes en uso a favor de otra entidad. Recordemos también que les mencioné que en caso de emergencia solo se puede dar la afectación, se puede dar con acta. El procedimiento regular implica la emisión por parte de la abogada de una resolución, pero en situaciones de emergencia debidamente declaradas se puede utilizar el acta para agilizar el procedimiento de entrega de los bienes. Otro aspecto importante de tener en cuenta es que la afectación también implica causales de extinción. Si la entidad que tiene en posesión el bien lo destina a una finalidad distinta, el propietario puede advertir esta situación y poner fin a extinguir a la afectación en uso. También se puede dar por necesidad de estado de emergencia. Cuando la propietaria necesita el bien de su propiedad a efectos de atender una emergencia, puede requerirle a la entidad quien prestó el bien para que se lo devuelva a efectos de atender la emergencia. También se puede dar por daño a sustracción o renuncia o transferencia. Podría darse que luego de durante la vigencia de la afectación, durante el plazo de un año o dos años, la entidad propietaria decida transferir la propiedad del bien a favor del cual le otorga la afectación. Entonces, en este caso, se extinguiría la afectación en uso como tal y se daría lugar a la figura de la transferencia. En este caso, el mismo informe técnico en el que se sustenta la extinción de la afectación, se puede sustentar también el acto de transferencia. Entonces, se podría sacar un solo informe técnico. No es necesario que primero extingamos y luego sustentemos el acto de disposición de transferencia, sino un mismo informe técnico, la OCP puede sustentar ambos actos. Y luego la OGA, ya con resolución, va a formalizar la transferencia a favor de la entidad. La directiva también nos señala un procedimiento abreviado en el cual la OGA no necesita sacar resolución. Es cuando la entidad se da entre las organizaciones de la misma entidad. Por ejemplo, de unidad ejecutora, unidad ejecutora que pertenece a un mismo pliego. Esto es hecho con la finalidad de agilizar el procedimiento. Bien, ahora, como les comentaba sobre los actos de disposición, vamos a repasar nuevamente el concepto, para tenerlo muy en cuenta y notar la diferencia con los actos de administración. Con el acto de disposición, la entidad otorga la propiedad del bien mueble previa baja. Esa es la condición previa baja de los bienes. Se debe tener en cuenta, como les mencionaba, la ley 27995, que es la ley que dispone que los bienes dados de baja por excedencia se deben entregar a los centros educativos ubicados en zonas de extrema pobreza. Luego, también tenemos otra disposición a tener en cuenta sobre los bienes registrables en estado de chatarra. No se requiere que previamente se regularice la titularidad registral de la entidad a favor de la cual se otorga el acto. Por ejemplo, si tenemos un vehículo que una entidad ha dado de baja por chatarra y lo ha entregado a otra entidad o a un donante, puede ser una persona jurídica sin fines de lucro, entonces no se requiere que se regularice la titularidad en el sentido que este vehículo no va a circular en la vía pública al estar en el estado de chatarra. Se requiere que se tramite la baja de circulación. También tengamos presente que en los casos de baja por vehículos en estado de chatarra, no olvidemos hacer el trámite respectivo entre el asignar para tramitar la baja de circulación de dicho vehículo. Luego, para el caso de los movientes, aquellas entidades como universidades u otras que tengan animales movientes, debemos tener en cuenta que los actos de disposición regulados en la directiva se aplican sin perjuicio de que también se pueda optar por la donación del semoviente a la persona que haya tenido asignado el mismo. Como el caso de los perros, que a los policías de repente se les puede ejecutar la donación de estos semovientes. O también se considera el sacrificio o la eutanasia en el sentido que los semovientes estén con alguna dificultad y un profesional veterinario haya verificado ello. Bien, ahora nos tocaría conversar sobre el acto de transferencia. La transferencia es el otorgamiento de propiedad de una entidad a favor de otra entidad. Igualmente, se aprueba con resolución de la OGA previo informe de la Oficina del Control Patrimonial. Y se efectiviza la entrega con un acta. El acta la pueden ustedes encontrar como un modelo, como un formato en la directiva 6. Y también los informes técnicos. Es el formato número 2, si no me equivoco, de nuestra directiva. Y van a poder encontrar y guiarse de modelos de forma técnico. Que es un formato sencillo que los puede ayudar a ustedes como Oficina del Control Patrimonial a sustentar el acto de transferencia u otro acto ante la OGA. También aquí tenemos un procedimiento abreviado cuando se trate de la transferencia que se efectúe entre organizaciones de la misma entidad. Debemos tener en cuenta cuando transferimos a una entidad un bien registrable como un vehículo que se tiene que gestionar la inscripción del nuevo titular en su NARP. Esto es muy importante. Y esta inscripción o esta gestión se le ha designado al transferente. El transferente, el que otorga la transferencia, tiene que hacer esa gestión ante los registros públicos. Esto es muy importante, porque imaginemos que una entidad haya transferido un vehículo a otra y no se haya regularizado esta gestión ante registros públicos y la entidad que tenga actualmente la propiedad comete una infracción. Podría generar papeletas y esas papeletas podrían, como el vehículo aún sigue a nombre de la entidad 1, podrían originar problemas para la entidad que otorgó inicialmente la transferencia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta de efectuar esta gestión ante registros públicos para regularizar el cambio de titular registral. Ahora, el acto de donación. El acto de donación implica la transferencia de la propiedad de los bienes dados de baja a favor de personas jurídicas sin fines de lucro y de instituciones religiosas. Quería hacer un hincapié sobre las personas jurídicas sin fines de lucro. Tenemos muchas consultas de entidades que tienen dudas sobre quiénes comprenden o quiénes están abarcadas en el término personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces, se debe mencionar que las personas jurídicas sin fines de lucro, según el Código Civil, son las asociaciones, los comités, las fundaciones. Son organizaciones de personas que se reúnen de acuerdo a las reglas del Código Civil para cumplir una finalidad, una finalidad que no tiene que ver con el incremento del patrimonio de sus socios, sino una finalidad altruista en todos los casos. Entonces, les recomiendo que si ustedes tienen dudas, reciben una solicitud de un donante y si ustedes tienen dudas, si este encaja en la definición de personas jurídicas sin fines de lucro, que realicen la consulta a sus oficinas de asesoría jurídica para que les puedan ayudar dándoles el alcance normativo para determinar si una persona comprende o no en esta definición. Por ejemplo, hemos recibido muchas consultas de si una comunidad campesina abarca en esta definición que ya lo vamos a resolver más adelante en las preguntas que ustedes han formulado. Entonces, debemos estar muy atentos porque tenemos que determinar bien si esa persona encaja para no estar infringiendo esta regulación. No se puede donar de ninguna manera bienes a personas naturales o a personas o a empresas que tengan fines de lucro, salvo haya una normativa, una norma de rango de ley que autorice esta entrega, como el caso, por ejemplo, de INDECI, que en el marco de su normativa de gestión de riesgos tiene facultades para, en caso de desastres naturales, entregarle bienes a los damnificados. Entonces, esa es otra situación. Si una entidad, de acuerdo a las normas de su creación, tiene estas funciones, puede hacer esta entrega en el marco de su normativa especial. Pero en el marco de nuestra directiva, los bienes dados de baja solo pueden ser donados a personas jurídicas sin fines de lucro. Recordemos esto, por favor. Y como les comentaba, el trámite es similar a la transferencia. Previo informe técnico de la OCP y resolución que aprueba la donación. No olvidemos también constatar o verificar la vigencia de poderes de los representantes de las instituciones privadas sin fines de lucro. Verifiquemos siempre que a quien voy a donar tenga la vigencia de poder actualizada, sea el representante legal. De igual manera, tener presente que en el caso de los bienes registrables, se tiene que inscribir la titularidad a favor de los que han sido beneficiados con la donación. Y que esta inscripción va a corresponder al donatario, es decir, al beneficiado con la donación a la institución sin fines de lucro o a la institución religiosa. Siguiente, por favor. Bien, ahora, conversemos sobre el acto de subasta pública. Mediante el acto de subasta pública, se entrega el lote de bienes dados de baja al postor que haya ofertado, haya hecho la mejor oferta. La subasta pública, ¿no? Pruebe la realización de este tipo de subastas previas acciones de la OCP, ¿no? La OCP debe identificar los bienes, ordenarlos por lote, elaborar de igual manera sus informes técnicos, ¿no? Y luego de ello, ya la Oficina General de Administración designa la mesa directiva mediante documento y aprueba la subasta. Es importante precisar que la directiva dispone que en el caso de subastas públicas, los bienes tienen que ser valorizados por un perito. A diferencia de los otros actos que la valorización lo podría hacer personal de la OCP que tenga conocimiento en valorizaciones, nuestra directiva nos exige que los bienes que se van a subastar sean valorizados por un perito. Recordemos esto, por favor. Otro tema a tener en cuenta es que el martillero puede intervenir en la subasta, pero se ha sido regulado como una facultad. No se exige la presencia del martillero. Podría también efectuarse la subasta sin la presencia de la contratación de un martillero. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos otros alcances de las subastas que nos indican cómo se debe hacer la presentación de ofertas por cada lote y en la modalidad de sobre cerrado. Quien conduce el acto público recaba el sobre, los abre y le da lectura de las ofertas. Luego solicita a los postores que presentaron las ofertas más altas, que mejor den sus ofertas a viva voz. Y se adjudica al postor que ofreció el monto más alto. La OCP es la encargada de entregar los lotes adjudicados con acta de entrega y recepción. Y en caso de bienes registrables se realiza previa presentación de inicio del trámite de registro ante la SUNAR. Eso es muy importante. Si nosotros subastamos vehículos, la directiva sí condiciona la entrega de estos bienes a que se inicie el trámite. El registro en SUNAR. Es muy importante entonces tener en cuenta ello cuando realizamos subasta de vehículos. Entonces, como les mencionaba antes, también es importante recordar que para que proceda la subasta electrónica debemos tener una plataforma, un aplicativo digital que soporte el trámite de esta subasta. Sabemos que muy pocas entidades cuentan con este aplicativo. No es por ello que la mayoría de las entidades optan por efectuar la subasta. Siguiente, por favor. Bien, ahora el acto de permuta. La permuta implica la entrega de los bienes dados de baja a una institución privada o persona natural quien también debe entregar bienes a la entidad. Es decir, es un intercambio de bienes que se dan con la finalidad de que la entidad obtenga algún beneficio, como por ejemplo mejorar la tecnología de sus bienes y la operatividad de los mismos. Entonces, es importante tener en cuenta de que no corresponde efectuar la permuta si los bienes ofrecidos por el particular no tienen un valor significativo. Entonces, es importante que la entidad obtenga una ganancia en cuanto a la mejora de tecnología de los bienes para efectuar este acto de permuta. Se aprueba de igual manera con resolución de la Oficina General de Administración previo informe de la Oficina de Control Patrimonial. En el que la debe sustentar o pronunciarse sobre la procedencia de la permuta teniendo en cuenta esos aspectos que les he comentado acerca de la diferencia del valor de los bienes. Tratándose de bienes registrables, corresponde a quien los recibe gestionar la inscripción registral. Entonces, recordemos que el acto de permuta está circunscrito a la entrega de bienes a institución privada o personas naturales siempre que haya un intercambio. Estas instituciones o personas deben también entregar bienes a la entidad. Esta figura no es muy utilizada, pero muy pocas entidades la efectúan y por ello siempre es mejor que se diseñe el marco normativo. Bien, hemos culminado con la exposición de los actos de disposición. Yo le estoy dando pase a Cecilia y agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias, Leslie, por tu participación en este evento. A continuación, vamos a empezar nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Así mismo, nuevamente, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del Evento. Como les mencioné, es importante para nosotros tenerlos registrados y así invitarlos a los siguientes eventos. Entonces, vamos a empezar, Leslie, con la primera consulta que nos ha llegado. Y la primera consulta dice así. A ver, un momentito. Dice así. ¿Qué se debe hacer cuando una ONG es beneficiada en la donación de bienes de baja por la causal de chatarra y no son recogidos? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Y gracias a mi anidario. La directiva 6 sobre gestión de bienes patrimoniales regula el supuesto de que una entidad beneficiada con un acto de disposición como lo es la donación, no recoja los bienes muebles, ¿no? Es un supuesto que no se ha regulado en la directiva. Sin embargo, yo recomendaría que la entidad, si ya efectuó los requerimientos a la ONG beneficiada y ésta no acude a recoger los bienes, se pueda dejar sin efecto la resolución de donación, ¿no? Previamente haber hecho los requerimientos para el recojo de los bienes y agotado los medios, ¿no? Tal vez no solamente un requerimiento a través de un correo, sino de repente un oficio, una carta, algunos correos más. Y si pese a esas acciones no se han recogido los bienes, puede dejar sin efecto la resolución, ¿no? A fin de que esos bienes queden disponibles para poder efectuar otro acto de disposición. Podría donar, ofertar en donación nuevamente esos bienes u optar por la subasta u otro acto de disposición, ¿no? Entonces, a pesar de que no es un acto regulado, si por la directiva no prevé esta situación de no recojo de los bienes, sí se tendría que dejar sin efecto esta resolución de efectos de que los bienes queden disponibles y se puedan efectuar los actos de disposición y no tengamos los bienes por un tiempo indeterminado ocupando espacios, ¿no? Para poder optimizar los espacios. Bien. Muchas gracias. Bien. Siguiente consulta. Siguiente consulta. Dice, ¿cuándo usar la causal de baja de bienes por causal de falta de idoneidad? Bien. Como lo conversábamos en la exposición cuando vimos el tema de las causales de baja, la falta de idoneidad implica que el bien no se encuentre en buenas condiciones debido al uso ordinario y ya no esté cumpliendo las funciones para lo cual fue destinado, ¿no? Por ejemplo, el caso creo que puse de los extintores o cualquier mobiliario, ¿no? Que sufra un desgaste natural por el paso del tiempo y ya no nos resulte óptimo, ¿no? Sin llegar a estar en estado de chatarra, el bien ya no resulta óptimo para el cumplimiento de las funciones y en ese caso le damos de baja por la causal de falta de idoneidad. Bien. Siguiente consulta. Dice, ¿qué tipo de bienes se pueden dar de baja por causal de chatarra? Bien. Recordemos que la causal de chatarra implica un avanzado deterioro del bien, ¿no? Que lo inutiliza por el cumplimiento de sus funciones. Entonces, podemos dar de baja cuando la Oficina de Control Patrimonial haya verificado que estos bienes tienen las condiciones que les he mencionado y recordemos que si el bien es un aparato eléctrico y electrónico, no podemos dar de baja por causal de chatarra. Tenemos que utilizar la baja por causal de residuos de aparatos electrónicos denominada RAE. Esta causal la debemos tener presente para los casos de aparatos eléctricos y electrónicos y hacer esa diferencia, ¿no? Porque van a tener un destino distinto. Mientras la chatarra yo la puedo subastar, la puedo donar a una entidad privada sin fines de lucro, los RAE solamente pueden ser entregados a un sistema de manejo para su disposición final, efectos en que no contaminar el ambiente, no tener incidencias negativas en el ambiente. Así que recordemos esta diferencia, por favor. Bien. Siguiente consulta, Leslie. ¿Qué hacer con los bienes de baja si es que no se logra tener un beneficiario para la disposición final? Bueno, nosotros debemos, corresponde a la entidad optar por alguno de los, actos de disposición previstos en la directiva, subasta pública, transferencia, donación o permuta. Si no ha obtenido un beneficiario, la entidad puede optar por efectuar una subasta o si del análisis o costo-beneficio no le resulta conveniente la subasta, puede optar por la eliminación que está regulada en la octava disposición final de la directiva. Bien. Recordemos que la eliminación implica la entrega del bien a un operador de residuos sólidos debidamente acreditado. En ningún caso implica que la entidad por sí misma pueda destruir, incinerar o inutilizar el bien. Lo debe hacer un operador de residuos sólidos. Esta podría ser una opción para las entidades que no encuentran beneficiarios. Bien. Siguiente consulta, Leslie. ¿Cómo puedo realizar la disposición de un vehículo que no está a nombre de mi entidad? Bueno, si tenemos un vehículo que no está a nombre de la entidad y existe físicamente en la entidad, entenderíamos que es un sobrante. Entonces, si el bien, si la entidad pretende realizar la disposición, se entendería que este bien está en causa de la chatarra, por ejemplo. Entonces, el artículo 43 de la directiva nos permite nosotros disponer de bienes sobrantes en estado de chatarra o que no sean útiles para la entidad, con un informe técnico de la Oficina de Control Patrimonial. Es decir, no es necesario que la entidad dé de alta el bien porque no lo va a utilizar. El bien va a ser dispuesto sólo con previamente que se elabore un informe técnico por parte de la Oficina de Control Patrimonial en el que se detalle la condición de chatarra y puede efectuar cualquiera de los actos de imposición previstos en la directiva. Recordemos también que si se trata de un bien registral como un vehículo, podamos notificar al titular que aparecen los registros públicos a efectos de que pueda recoger su bien. De repente, si el titular pretende que el bien vuelva a su esfera de dominio, entonces se debe mostrar esta notificación previa a efectos de realizar la disposición del bien. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo se hace la salida de bienes en custodia que fueron dados de baja por pérdida o hurto? Esa consulta sí nos la han hecho también por correo. Las entidades tienen algunas dificultades. Se trata sobre la funcionalidad del SIGA. Recordemos que los bienes que se han dado de baja por sustracción, es decir, por pérdida, robo o hurto, ya no están físicamente en la entidad. Entonces, el SIGA no tiene una función de custodia. Es decir, automáticamente ellos van, no se va a registrar un acto de disposición. Así que no es necesario que no vayan a ir a estas cuentas. Las funcionalidades del SIGA ya han sido adaptadas para que cuando los bienes estén de baja por sustracción, no vayan a estas cuentas de custodia, puesto que no hay ninguna disposición final, porque los bienes no existen en la entidad. Muy bien. Súper claro, creo ahora. Siguiente consulta, Leslie. ¿Cómo puedo dar de alta y a la vez de baja a bienes que no están en el SIGA patrimonio y tienen más de 10 años? Si un bien tiene más de 10 años en la entidad, debemos evaluar en primer lugar el estado de este bien. Me imagino que por el tiempo este bien ya no debe estar en un buen estado, quizá ahí está un mal estado, estado chatarra. Entonces, podemos recurrir a efectuar la disposición del bien sin ingresarlo a nuestro patrimonio. Para ello, debemos tener en cuenta, como se lo mencioné hace unos momentos, el artículo 43 de la directiva, que dispone que los bienes en estado chatarra o en estado RAE, que tengan la calidad de sobrantes, pueden ser dispuestos sin previa alta de los bienes. Entonces, podemos hacer esta disposición sin ingresarlos al registro, basándonos en el artículo 43 de la directiva. Y recordando siempre que si se trata de bienes registrables que tienen un titular inscrito ante la SUNAR, se deben notificar previamente a este titular a efectos de que proceda de corresponder a recoger el bien. Muy bien, gracias, Leslie. Siguiente consulta. Una vez formalizada la baja de bienes, ¿cuál es el procedimiento legal para su donación y el orden de entidades a priorizar? Bien, como les mencionamos, la donación consiste en la entrega de bienes a una institución privada sin fines de lucro o una institución religiosa. El trámite de la evaluación está regulado en la directiva, en el artículo 63 de la directiva, el que dispone que sea con resolución previo informe técnico de la OCP. ¿Qué pasa si hay concurrencia de solicitudes? La directiva 6 no especifica criterios para determinar a quién debo donar y quién no cuando hay varias solicitudes. Queda potestad de la entidad, corresponde a la entidad determinar quién podría ser el beneficiado, dependiendo, por ejemplo, de si esta entidad cuenta con la capacidad logística para llevarse los bienes de la entidad titular o el orden de presentación de la solicitud. Es un acto de gestión que corresponde a la entidad. Siempre que hablemos de bienes que van a ser donados en el marco de la directiva 6 sobre gestión de bienes patrimoniales, si son donados en el marco de la directiva de RAE, de gestión de bienes de RAE, si esta directiva establece un orden de prelación que hay que tomar en cuenta. Entonces, hagamos, siempre tengamos esta diferencia. Siguiente consulta, Leslie. ¿Cómo se puede dar de baja a bienes muebles patrimoniales que no tienen código matrimonial? Si un bien no tiene código patrimonial, significa que el bien no está ingresado a los registros patrimoniales ni contables. Entonces, podemos suponer que es un bien sobrante, que existe en la entidad, pero no está ingresado. Aquí podemos aplicar el sanamiento administrativo para incorporar el bien. Este procedimiento se ha regulado en la directiva e incluye el procedimiento para que quien se considere propietario pueda oponerse al sanamiento. Entonces, tengamos en cuenta este procedimiento de sanamiento siempre y cuando los bienes nos resulten útiles. Si no nos resultan útiles, aplicamos el 43, que los dispongo sin ingresarlos previamente. Muy bien, siguiente consulta. ¿Para la baja de vehículos es necesario o obligatorio el informe de un perito mecánico o basta con el informe técnico que sustente la Oficina de Control Patrimonial? Para la baja de un vehículo, por cualquier causal que no sea chatarra, sí vamos a necesitar, primero, verificar que los gravámenes estén levantados, estén subsanados, sin tener algún gravamen. Y luego de ello, sí hay que llenar una ficha técnica vehicular en la que se deja constancia el estado situacional del vehículo. Esta ficha está integrada como un anexo de la directiva. Entonces, ustedes pueden guiarse del anexo de la directiva de ficha vehicular a efectos de que puedan llenar esas características esenciales que se requiere para poder dar de baja los bienes registrables. Muy bien, siguiente consulta. ¿Qué hacer con los bienes dados de baja que están muy deteriorados como mobiliario de oficina? Si los bienes dados de baja como mobiliario de oficina están muy deteriorados, corresponde a la entidad que efectúe a través de su oficina de control patrimonial una verificación a efectos de constatar que si el bien se subsume en alguna de las causales de baja que implica el mal estado del bien. Por ejemplo, podría ser la causal de chatarra o la causal de daño, si el bien ha sido dañado por una persona o por una situación de fenómenos de naturaleza. También podría evaluar si se aplica la causal de falta de idoneidad, como la hemos conversado hace un momento. Entonces, corresponde al OCP que pueda sustentar estas causales de acuerdo a las definiciones que están establecidas en el artículo 48, en el numeral 48.1, para que puedan efectuar la baja por la causal que corresponde. Muy bien. Siguiente consulta, Leslie. ¿Cuál es el procedimiento para dar de baja a los bienes en deterioro electrónico o mecánicos? Bien. Para los bienes electrónicos que han llegado al fin de su vida útil, estos se convierten en residuos y pasan a ser RAES, residuos de aparatos electrónicos. Para su baja, ¿no? Se tiene que, de igual manera, hacer un informe técnico por la OCP. Luego, la OCP remite el informe a la OGA y la OGA tiene 15 días para emitir la resolución que apruebe la baja. Y luego, esa resolución se debe comunicar a la Dirección General de Abastecimiento a efectos de que la publique en la sede institucional del MEF y así los sistemas de manejo puedan tener información sobre cuáles son los bienes disponibles que están ofertados. Entonces, este procedimiento que les he comentado está descrito en la Directiva sobre Gestión de Bienes RAE, la Directiva 01, que fue aprobada en el 2020, que tiene una modificatoria. Así que tengamos en cuenta, por favor, esta directiva para gestionar nuestros bienes considerados como RAE. Muy bien. Siguiente consulta, Leslie. ¿Cuál es el procedimiento de disposición para los vehículos motorizados en estado de chatarra que no son de nuestra entidad? Claro. Si un vehículo no es de la entidad, se tiene que efectuar antes el procedimiento, como ya lo mencionaba, de saneamiento administrativo de bien sobrante. Para esto, el bien tiene que estar por lo menos un año en posesión de la entidad. Si supera ese tiempo, la entidad puede evaluar, ingresarlo a sus registros patrimoniales y contables a través del saneamiento. Tenemos que tener en cuenta también que si el bien resulta útil o no. Si no es útil, aplicamos, como lo hemos mencionado, el artículo 43. Este procedimiento de saneamiento también incluye un procedimiento de oposición para que quien se considere propietario del bien pueda acercarse y reclamar su bien. ¿Y cómo se va a enterar? Porque nosotros vamos a, en el caso de bienes registrables, hacer una notificación al propietario si conocemos su domicilio. Y si no conocemos el domicilio del titular registral, lo que vamos a hacer es publicar en el diario El Peruano que se va a efectuar el saneamiento administrativo. Efecto de que se difunda y el propietario se pueda acercarnos. Si no se acerca, podemos seguir con nuestro procedimiento de saneamiento e incorporar el vehículo al patrimonio si este resulta útil y está en buen estado. Bien, súper clara. Siguiente consulta. ¿Es correcto que la disposición final de bienes muebles es solo hasta los cinco meses de aprobada la resolución de baja? Sí, como lo mencionamos en la disposición, el numeral 50.1 del artículo 50 de la directiva nos dice que en un plazo máximo de cinco meses debemos efectuar los actos de disposición previstos. Pero, ¿qué pasa si yo supero el plazo por alguna circunstancia no he efectuado los actos de disposición? Esto no significa que la entidad se encuentra eximida de efectuar la disposición. Puede hacerlo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta y como referencia este plazo. Si la entidad se excede muy por encima del plazo, podría ya las entidades de control correspondientes determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar. Pero recordemos siempre tener este plazo de los cinco meses. Muy bien. Y como última consulta, Leslie, en cuanto a la disposición de bienes muebles de un gobierno regional dado de baja, ¿estas pueden ser donadas a una comunidad campesina? Como les mencionábamos en la disposición, nuestra directiva prevé que las donaciones se efectúen a favor de personas jurídicas sin fines de lucro. Y corresponde a las entidades determinar cuándo una persona jurídica sin fines de lucro, cuando, perdón, un donatario abarcan esos términos de personas jurídicas sin fines de lucro. En el caso de las comunidades campesinas, hay una ley que regula su funcionamiento y esta ley no dispone que sean personas jurídicas sin fines de lucro, puesto que tienen otros fines que son distintos a una persona jurídica sin fines de lucro, como lo son las asociaciones. Entonces, nosotros, como Dirección de Bienes Muebles, ya hemos emitido informes al respecto, ¿no? Que las comunidades campesinas, en el marco de su ley de creación, no están consideradas como personas sin fines de lucro. Por lo tanto, no podrían ser pasibles de donación en el marco de la Directiva 6. Entonces, si tienen más consultas sobre alguna entidad o algún ente, califica en esta definición de sus fines de lucro, consúltenla, por favor, a las oficinas de asesoría jurídica para que les den el soporte legal, ¿no? Y, de ser el caso, también nos pueden hacer las consultas a nosotros a través de los medios oficiales, como el correo de la DGA o las llamadas o algún oficio. Bien, Leslie, ¿era tu última consulta? Claro. Muchas gracias por las consultas. Gracias, Cecilia. Gracias a todas las entidades por haber efectuado sus preguntas. Bueno, entonces, yo me despido. Les agradezco mucho la atención. Será hasta otra oportunidad. Espero haber aportado un poco para que ustedes tengan claridad en algunos conceptos que por ahí nos confundían en la gestión de bienes patrimoniales. Recordemos que la dirección de bienes muebles se encuentra a disposición de las entidades a través de las líneas formales, que son nuestras centrales telefónicas o correos electrónicos, para que puedan hacer las consultas cuando lo consideren pertinente, ¿no? Que podamos absorberlas y puedan siempre tener una gestión óptima de sus bienes. Agradezco a todos por la atención. Muy buenos días. Muchas gracias, Leslie, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Baja y disposición de bienes muebles patrimoniales, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico tga.net.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.